Pero bueno, vamos a seguir mi querido Manuelito. Te cuento que Juan Rivera y Rosy Rivera hicieron un video espectacular donde ellos prefieren el dinero o la fama. ¿Tú qué prefieres? ¿Dinero o fama? Pues, ¿no se pueden las dos cosas? No, una. Pues fama. Yo dinero, escucha esto. ¿Qué es más importante? Ok, te pregunto a ti, ¿qué es más importante, el dinero o la fama? Ah, ¿importante? Ese es el tema. Ok. Sí, eso dice. Para mí, para mí en lo personal, porque ambos tienen sus beneficios y sus contras. Para mí en lo personal, si me estás preguntando si prefiero ser rica en privado o rica o famosa pero no rica, ¿Eso es lo que me estás preguntando? Importante. Ya le hiciste mucho de pedo. ¿Qué es más importante, ser rico o famoso? ¿Qué es más importante, el dinero o la fama? Es que la forma en que lo dices, pero para ver a dónde vamos, a ver a dónde nos lleva Juanelo. El dinero. Para empezar, no es donde te lleve yo, porque quien puso el chiste. Esto estaba en tu lista, que tú nos diste hace meses. ¿Oh, really? Sí. Oh, crap. Ok. He was gonna talk trash. Ok. Ahora no, ahora sí es un temazo. ¿Qué es más importante, la fama o el dinero? El dinero. Yo creo que lo más falso que existe en el mundo es la fama. Yes. Es la fama y es lo sumamente falso. Hay gente que realmente se crece y creen que tienen algún tipo de valor porque son conocidos y basan su propio valor en la percepción de otra gente. Entonces, cuando toda esa gente que según te amaba y te quería cuando eras famoso ya no está a tu lado, entonces tú sientes que perdiste tu valor. Sí. Era bien famoso. No sé. Ya no. O sea, yo bajaba y te abrí la puerta, ¿qué? Yo bajaba y le abrí la puerta cuando llegaba, ya que no es tan famoso ni las llamadas de contexto. Sí, no creo que eso salga en específico a mi carnal, o sea, es un ejemplo. Entonces, Pepe me dijo eso y me fue bien franco. Cuando estás arriba, todo mundo te quiere. Cuando de repente bajas, todo mundo se olvida de ti. Peor, te quieren ver caer. Hay medios, ciertos medios que te levantan para poder verte caer o hacerte caer. Pero, pero, te voy a preguntar, ¿la fama es buena o mala? Ni uno de los dos. Ah, you're not as dumb as I thought. Ni uno de los dos. Así como la gente dice, el dinero cambia a la gente. No, el dinero magnifica a la gente. Si no tienes, si eres avaricioso, vas a ser avaricioso, pobre o rico. Ya. O sea, lo único. Si eres codo, eres codo, pobre o rico. Así es. Entonces, el dinero no hace a la gente, el dinero no hace a la gente mala, el dinero. Yo he decidido que la fama no es buena ni mala, no es algo que anhelo. Like, honestly, a veces, uno de mis sueños es ser muy, muy, muy multimillonaria y nadie sabe. Yo, yo, honestly, dices, yo sí. ¿Tú quieres ser famoso? ¿Multimillonario públicamente? Yes. ¡Oh! ¿Te van a pedir prestado? I don't care. I sounded just like my mom. ¿Por qué? Estoy escuchando un libro para el negocio este nuevo que estoy iniciando. Tienes que leer un libro al mes. Oh, that's good. Es el libro del mes. Okay. Obvio, yo no lo leo, yo lo escucho. That's good. Es información. Ajá. Uno de los puntos claves es, escoge a tus enemigos sabiamente. Así se llama el libro. Okay. Cuando escoges a tus enemigos, son personas que te han dicho, y todo mundo los tiene, no nomás nosotros. Yeah, yeah, yeah. Todo mundo, yeah. Maestro de la escuela, tu primo que te humilló, la novia que te dejó, el novio, la novia que te dejó. A veces son imaginarios. Tus amigos, tu familia. La suegra. La suegra, o sea, tienes esa gente a tu alrededor. Todo mundo la tiene, es nomás, identificar quién es esa persona en el momento correcto. Entonces, utilizar a esa persona como motivación e inspiración para buscar la manera de demostrarle. Me dijiste que no podía y te lo voy a mostrar nomás porque tú me dijiste que no podía. Entonces, yo sí, realmente, sí quiero tener montones de ferias. Bueno, es un tema bastante interesante, mi querido Manuel. Por ejemplo, yo conozco, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo tanto, tanto dinero, pero la fama o el medio en el que me muevo me ha puesto en lugares donde jamás me imaginé estar. Me he relacionado con personas que jamás me imaginé compartir. He aprendido un mundo que jamás me pudiera haber imaginado. Y eso no me lo dio el dinero, me lo dio el mundo en el que me muevo, me lo dio la quinta potencia mundial. Porque nosotros que somos un medio, somos la quinta potencia mundial. Que tenemos una plataforma para expresarnos, para hablar, para difundir la noticia, para hablar de las carreras de los artistas, que tenemos ese don de dar una opinión. Somos la quinta potencia mundial. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero no puede obtener la fama. Y son infelices porque tienen dinero, pero no tienen esa fama. Yo pienso que son cuestiones de etapas en la vida, como por etapas. Por ejemplo, antes a mí, antes, cuando yo empecé en esta carrera, era una ilusión. Yo quería ser famoso, quería salir en la televisión, quería que me vieran, quería que me pidieran fotos, quería tener el reconocimiento. Después, conforme pasó el tiempo, fui madurando. Para mí eso se fue quedando en el olvido. Y ahora me interesa más cómo viajar por el mundo, tener una estabilidad económica, que mi cuenta de banco vaya creciendo, darme mis propios gustos, mis propios lujos, sentarme a tomar un buen vino en un buen restaurante. Como que ya la fama, como que no me interesa mucho. Obviamente, me gusta el reconocimiento. Pero si tú me dieras a elegir entre fama y dinero, yo, en esta etapa de mi vida, preferiría dinero. Porque pienso que es por etapas que tú vas como con ese tipo de cosas. Yo sí preferiría un poco más la fama, porque pienso que la fama te puede traer el dinero también. Pero en sí, yo lo preferiría, mi querido Ángel, por las personas que puedas conocer. ¿Me entiendes? Porque para mí es como muy padre, ¿no? Pues obvio, porque ocupas un poco de fama para poder conocer a ciertas personas que tú quieres. Pero, por ejemplo, a lo mejor para muchas personas no será muchísimo. Pero a mí, por ejemplo, gracias al programa, conocí a Marcela, conocí a Mayeli, a Juan y todo eso. Y la verdad, se siente muy bonito poder conocer personas que ni en la mente te hacían, ¿me entiendes? O sea, conocerlas ni nada de eso. Por ejemplo, Eli Rosario. Y siento muy padre, ¿sabes? Pero es nada más. Ese sería en sí el motivo por el cual me gustaría la fama. Exacto. Sí, la fama te puede dar cosas muy hermosas. Por ejemplo, yo tengo una de mis mejores amigas, es Marisela, la cantante. Y yo entiendo que eso me lo ha dado gracias a mi trabajo, a la fama, al pertenecer a un programa, al tener mi propio programa, la relación que tengo con Juan, con los Rivera. He descubierto mundos muy bonitos. O sea, yo he estado y he viajado en lugares que jamás me imaginé estar. He estado junto, no sé, a Angelina Jolie, a Brad Pitt, Jennifer López, Thor, el que hizo la película Thor. No sé, al Pacino, Lady Gaga. Entonces, esas cosas son cosas hermosas que te llevas para siempre contigo, que no te las puede dar el dinero. Por mucho dinero que tú tengas, tú no puedes ir a una Premier y estar junto a Lady Gaga porque es solamente para medios, ¿no? Entonces, también a veces el dinero te da buenas relaciones, pero a veces es como más por el dinero que la gente está contigo. Es un tema bastante controversial. Felicidades a Juan y a Rosy que tocaron un tema bastante controversial. Pero bueno, Manuelito, adelante querido bebé, que regresamos con todo.